Bueno, principalmente que sea guaranero de todo corazón, que sepa y conozca bien el municipio las necesidades, las problemáticas y que bueno, que otras cosas, que bueno, que realmente haga las cosas de corazón, que las haga bien, bien, bien de corazón y bueno, que haga cumplir muchas leyes que faltan todavía en este país, tanto como en el municipio como en el país. Bueno, una esfera de responsabilidad, que los proyectos se den a futuro, que no queden en palabras. Yo prefiero que uno tenga su decisión y elegir el que a uno mejor le parezca.